Bueno, voy a enseñaros aquí un par de has en el GTA IV. Jano, dale al listo. Ahí tenéis mi cuenta arriba, la de color naranja es la mía. Jano, dale al listo. Dale. Ok. Tío, me va a dar algo. Come on. Me cago en el guiri, tío. ¿Será posible? Vale. Vamos para allá. Bueno, para que veáis más o menos el menú como es. Para los mapas, para los trofeos, cosas de estas. A ver, esto mismo. Ok. Me apuesto a hacer un par de cositas. Luego, por ejemplo, también hay mapas. Vamos a ver uno mismo. Este de aquí. Opa. Ahí está. Bueno, este es uno de ellos. Tengo un montón. Opa. Nada, pues para los que me queréis agregar para jugar o cualquier cosa, nada. Un mensajito y listo. Voy a enseñaros un poco este para que veáis más o menos como es. Vamos a ver. Acabo antes haciendo esto. A ver, a ver si lo veis todo. Ahora también va por aquí abajo. Es bastante grande este solo. Tengo unos 5 o 6 distintos. Pues nada, aquí acaba el vídeo. Adiós. Adiós.